En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. Roberto, Isaías, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas. Bienvenidos. Dejadme saludar a Luz Sánchez Mellado, compañera del diario El País. ¿Qué tal, Luz? Hola, muy bien. Porque quiero preguntarte tu conclusión, así un poco a bote pronto y en un titular rápido, de la jornada de ayer. ¿Con qué te quedas del día de ayer? Que allí tratamos de forma muy monográfica, con todo lo que ocurrió, con iniciativas, con ideas, con historias. Luego, por la noche, la manifestación. ¿Con qué te quedas del día de ayer? Pues yo creo que el consenso no se ha roto. Pese a la sobreactuación de Vox y pese a los incidentes desagradables del Ayuntamiento de Madrid, creo que no hay un paso atrás y que ayer no se dio ningún paso atrás porque no caben. Yo creo que es al revés. Yo creo que ha marcado un punto de inflexión de algo y que no es ir marcha atrás y no todo lo contrario. Exactamente, porque además yo creo que se estenificó la soledad de Vox en este sentido. Y la respuesta fue contundente, pacífica y ejemplar. Muy bien. A ver, pregunta. A ver. Que sabéis que me gusta interrogar cada tarde. ¿Vosotros sabíais que Gianni Joplin le cantó a este programa La Ventana? No lo sabíais. Bueno, si nos haces esa pregunta, es que sí. Es que sí. Siempre fue un avanzado a su tiempo, claro. Sentada en una ventana, efectivamente. Es una canción titulada Bola y Cadena. Habla de una ventana y de las cosas que salen mal en la vida, que en el caso de Gianni Joplin eran unas cuantas, al parecer. Y de que cuando te sientes atrapada, pues esa sensación, esa imagen de un preso con la bola y con la cadena, pues resulta muy adecuada. No lo sabíais, ¿verdad? No. Muy bien. Bueno, ¿queréis saber lo que más me gusta de mi oficio, que es también el vuestro? Pues precisamente descubrir cosas. Me parece algo sensacional. Te has metido en un bucle, dándole vueltas a algo, no sabes cómo decirlo, cómo contarlo. Y de repente, patapam, la luz, luz. Hoy quiero compartir algo de esto, porque en pleno follón sobre qué es España y Cataluña y el Estado y la Nación y cómo encajan y la bandera y la patria y la historia. En mitad de este bucle tan cansino y tan peligroso también, he descubierto una definición fantástica. Hay que ponerse en situación porque el contexto incluye a un personaje, un detective, que se queja de la llamada policía patriótica. Aquella especie de brigada en la sombra que conspiraba para desacreditar a todo político que oliera a independentismo. Y entonces él, el detective, que sin ser independentista resultó muy perjudicado por los manejos de esta gente, le suelta a su interlocutor. Si fuera por esos, iba a defender España a su puta madre. A lo que el interlocutor responde, y ahí va lo bueno, al menos para mí. España no son esos tipos, ni el gobierno ni los jueces. España es la simpatía que sentimos por nuestros compatriotas de todo el país, a los que vemos como iguales, con la misma cultura y unos problemas comunes, y a los que joden por igual los gobiernos centrales y los autonómicos. No me diréis que no es una descripción, a mí me parece, una descripción maravillosa. Aparece en la página 109 del libro que ha escrito Xavier Melero, abogado de profesión, boxeador aficionado, y defensor de uno de los políticos catalanes que están en la cárcel tras la sentencia del procés. Es un libro interesantísimo, no es un libro más del procés, porque ofrece una mirada muy particular. Se titula El encargo, y podría ser, esta es opinión mía también, podría ser perfectamente el guión de una serie de televisión, porque además tiene banda sonora propia. Está Johnny Joplin, que todavía sigue sonando de fondo, están los Art Straits, está Iggy Pop, está Leonard Cohen o Neil Young, con su corazón de oro. ¡Gracias! 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 Javier Melero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la ventana, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado. He puesto énfasis, al menos esa es mi opinión, en decir que este no es un libro más sobre el procés. Y lo mantengo, porque después de leerlo, encuentro una mirada técnica por un lado y profesional, porque es la de un abogado, pero que no entra en disquisiciones, ni en disputas, ni en batallas, sino que describe el paisaje, y es un paisaje muy sugerente en algunos párrafos. Por cierto, en la banda sonora no estaba Luis Llach, o yo no lo he encontrado. Yo era más de Pau Riva. Y eso que Llach aparece, eso que Llach aparece. Aparece, aparece, aparece bien. Yo era más de Pau Riva y de Jaume Asisa. Llach me quedaba ya un poco lejos, yo entonces estaba más Bitnik. Quiero comenzar la conversación sobre este libro, sobre el encargo, con la primera frase, que yo creo que dice mucho, muchísimo, y es un claro aviso para navegantes. En realidad, todo empezó mucho antes del juicio, y seguramente todo empezó con Jordi Pujol. Yo lo entiendo, pero ¿lo puedes desarrollar, por favor? Bueno, Jordi Pujol, que es buen amigo mío, y con el que quedamos muchas veces a conversar, yo le digo a veces, fíjese usted, Pujol, cómo ha quedado Cataluña, que al final nos hemos tenido que hacer amigos usted y yo para poder hablar de estas cosas. Y él lo niega, él siempre ha partido de la idea, que por otro lado posiblemente sea cierta, de que en Madrid siempre ha creído que era cuestión de darle dinero para comprar trenes, o de darle dinero para liberar autopistas, o de dejarle hacer con la policía. Y Pujol siempre ha dicho que esto son tonterías, que de lo que nos han dado cuenta en Madrid es que de lo que está en juego es la identidad. Para Pujol lo importante era la identidad. Entonces el camino de la identidad es un largo camino, él lo ha recorrido durante muchísimos años y puede acabar llevando a sitios insospechados, como los que se acabaron de concretar se materializaron en aquel funesto otoño de 2017. Yo entiendo de esa frase, yo deduzco de esa frase, y si no me corriges que Jordi Pujol ha ido recorriendo este camino y ha ido sembrando mientras hacía el camino también. Es descriptivo esto, no es opinativo lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que Pujol, claro, Pujol es un hombre con el que puedes hablar de Holderling, que ha leído, te explica sus conversaciones con Rolando y más, que conoce en profundidad lo último que escribió Raimond Arón. Entonces Pujol, dentro de su universo burgués y localista, hace siempre suya la frase, la consigna de Spinoza, caute, te encautela y sabe cómo controlar los efectos de su juego para que nunca se desmanden. Entonces, en un momento determinado, Pujol pierde la autoridad moral para liderar ningún proceso de estas características y todo queda en manos de agentes subalternos que quizá estaban muy preparados para gestionar una comunidad autónoma, pero para un desafío de estas características yo creo que a todos les faltaba el fuste teórico de Pujol. Javier Melero, a quien muchos oyentes recordarán, porque la transmisión indirecta que se hizo de todo el juicio del Prusés, pues nos permitió que se convirtieran en familiares algunos rostros o algunas caras. Era el defensor de Joaquín Forn, el que fuera conseller de Interior de la Generalitat y una de las personas que hoy está cumpliendo penas de cárcel después de la sentencia de ese juicio. Ayer mismo, en los escritos de la Fiscalía para rechazar argumentos recusatorios que están presentando todavía las defensas, al menos dos de los fiscales insistían en que el tribunal se quedó corto y que lo que ocurrió en Cataluña en ese otoño del 17 fue un delito de rebelión, no de sedición. Y yo pensaba, yo, que no soy jurista, hombre, ya la sedición le parece excesiva a no poca gente, seguir apuntando por elevación se me antoja un poquito exagerado, pero es mi opinión, no sé el abogado que opina de esto. Bueno, los fiscales, estos fiscales la verdad es que me sorprende, se apartan un poco del papel de funcionario imparcial y sereno que esperas de la Fiscalía y empiezan a adquirir rasgos del fiscal electivo del sistema americano, ese que se presenta a las elecciones y exhibe condenas y estadísticas. Yo creo que los fiscales del Supremo en este juicio tienen un problema muy serio, o han tenido siempre un problema muy serio. Estaban muy vinculados a la querella que presentó José Manuel Maza antes de fallecer, una querella que se presentó en unas circunstancias muy extrañas, y a la calificación que se hizo en su día. Y luego la situación política ha sido muy convulsa, ha habido mociones de censura, cambios de gobierno, y ellos han querido dejar alto también, junto al de Maza, el estandarte, de que ellos no son manipulables y están por encima de cualquier vicisitud que pueda afectar a otras instituciones del Estado. Entonces ellos se casaron en su momento con la tesis de la rebelión y la han mantenido, la siguen manteniendo, yo creo que contra toda evidencia, contra toda evidencia técnica. Puede ser que detrás de este sostenella y no mendalla, finca, hay que respetar como cualquier otra oposición, que exista un cierto sesgo corporativista de darse y no quitarse la razón entre profesionales, pregunto. En todo caso será un sesgo corporativista restringido al núcleo de esta élite de fiscales del Tribunal Supremo y en su día Fiscal General del Estado, porque yo he hablado de este tema con muchos miembros de la carrera fiscal que consideran que la propia sentencia por sedición es desmedida. Hay un momento en la parte final del libro del encargo donde se narra en un pasaje concreto del juicio una especie de rifirrace entre Javier Melero y el fiscal Zaragoza a propósito de un vídeo. Un vídeo que además, por lo que se describe y por lo que recordamos, aportaba información, que de eso se trata en un juicio, de que quien tenga que juzgar tenga el mayor número de argumentos posibles y sin embargo, ahí se describe como un cabreo por parte del fiscal notable cuando se presentó. Pues lo voy a rechazar. Sí, era un cabreo, lo que pasa es que Javier Zaragoza ya lo tenía mal para rechazarlo. Fue un vídeo que yo presenté de manifestaciones violentas españolas. Sí, 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 que no tocaban al caso, digamos. No tocaban al caso y él podría haberlo impugnado en su momento. Entonces el mismo día, el mismo día que había que visionar el vídeo, él lo miró en su ordenador antes de que empezara la sesión y me dijo oye, este vídeo, pero este vídeo, esto no tiene nada que ver y lo voy a impugnar. Yo le digo, lo tienes mal, porque tienes el vídeo desde antes de febrero, que es cuando lo presenté yo con el escrito de conclusiones. ¿Qué le vas a decir al tribunal que no te lo has mirado y que hoy te has dado cuenta de que el vídeo no es pertinente? Haz lo que quieras. Y de todas formas, le recordé el otro día a tu compañera, que Consuelo Madrigal, se vio a punto de perder toda la prueba porque renunció a leer muchos de los epígrafes de su escrito. Y Marchena generó el incidente de si efectivamente la fiscalía había renunciado o no renunciado a determinadas pruebas. Y yo salté y enseguida le dije al tribunal, yo no sé si la fiscal se lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero yo entiendo que en ningún caso su voluntad había sido renunciar a ninguna prueba. Y yo no tengo a ninguna por renunciada. Me extraña mucho que ni siquiera este mínimo gentleman agreement sea posible que sea mantenido aquí en el Supremo. ¿Todo el mundo ha entendido exactamente lo que de verdad se estaba juzgando en este juicio? Yo creo que una de las miserias de este juicio es que ha terminado y difícilmente ni un solo ciudadano de este país habrá movido su posición inicial. Es decir, los que veían gravísimos delitos de rebelión los seguirán viendo y quienes creían que estábamos ante un coro seráfico de arcángeles, que lo que merecían era una condecoración honorífica, seguirán viendo lo mismo. Lamentablemente era la miseria, el debate, el debate judicial podía poner un remedio a través de la pena, pero no podía convencer a nadie. De hecho, dudo que haya convencido a nadie. Abogado, ¿cómo se vive en tierra de nadie? ¿En esa zona de no compromiso evidente con las partes, pero sí con ninguna de las partes en este asunto concreto y en este momento concreto? Pues mire, se vive estupendamente y desde luego que lamento profundamente y compadezco al que quiera vivir un asunto de estas características desde la vinculación emocional, que no le pase nada, porque desde luego, puestos a emocionarse, hay muchas circunstancias. El libro de Javier Melero, perdón, narra el 1 de octubre. Todo el mundo sabe lo que sucedió. Estaba comiendo con unos amigos. Dice, aquí no vamos a enterrarnos de nada. No se pone el telediario, no se ve nada. Alguien rompió ese compromiso y ahí ya se jodió el Perú, como diría aquel en la novela, ¿no? Sí, joder, y en mala hora lo hizo porque, claro, allí estábamos amigos, amigos de mucho tiempo, estrechamente vinculados, viendo ya en aquel momento cosas completamente diferentes todos. Desde el que veía que la abuela se había metido donde no debía contra la voluntad de la ley democrática y estaba la mar de bien que le dieran un porrazo en el entrecejo, hasta otros cuyo, en ese caso, esto es una barbaridad, esto compromete el prestigio de la policía española, de la Guardia Civil, desacredita a unos funcionarios seguramente ejemplares en una acción ridícula, estúpida e inútil. Y a partir de ahí, todo lo que siguió. Javier, pero en todo esto y en estos años lo malo no es estar en tierra de nadie, sino que el otro te sitúe en una tierra en la que tú no estás, ¿no? Que te ponga en una trinchera. Bueno, pero esto ya es que es inevitable. Con lo que haga el otro, ¿qué vamos a hacer con lo que haga el otro? A mí me gusta más en tierra de todos, pero bueno, eso ya va a gusto. Bueno, sí, pero es que yo creo que el problema fundamental del procés, de este juicio, de lo que estamos viviendo ahora, es que todos nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio y ponemos una cara de estúpidos, absolutamente embebidos, de conceptos magníficos, de mayúsculas, banderas, constituciones, patrias, soberanías, que en definitiva, y a la que se rasca un poco, son conceptos que, aparte de haber generado millones de muertes, son bastante ridículos. Hay un, perdona, Luz, un segundito, es que quiero apuntarme a esto que estaba diciendo, no estoy invitado, que estaba diciendo Javier, un antídoto contra la solemnidad es el humor y la socorrería. Y de esto hay bastante en el libro, el encargo. Hay un momento, que yo recordaba esta mañana con Ángel Barsaló, en ese momento no lleva gafas y me ha costado leerlo, pero ahora estoy en plenitud de facultades, y está relatando el primer día del juicio del procés, ¿no? Con toda la solemnidad, la gente entra, se prepara y tal, y escribe Javier Melero, cuando todos estuvieron instalados, y esto a Luz le va a gustar, cuando todos estuvieron instalados y se hizo un cierto silencio, Marchena autorizó la entrada de aquel que, guiado por la policía, ocupó la sala hasta llenarla, que él es el público. En primer lugar, pasaron las autoridades catalanas con torre a la cabeza, quien desde la distancia sonreía a los presos y hacía señas afirmativas que expresaban ánimo. Guardaba con postura institucional, pero como siempre, las bolsas y arrugas de su traje sugerían que había hecho el viaje a Madrid en la bodega del avión y su corbata aladeada parecía elegida por Chauchescu. ¿Eh? Es una crónica total. Es una crónica, es una crónica de las tuyas. Bueno, de las mías y las, sobre todo de las de Pablo Ordaz, que hizo cada día una crónica magistral, y sé de buena fuente que se la leían todos y cada uno de los integrantes de la sala. Porque era un poco, con todo el respeto... Desahogo. No, no, y era la crónica, el hola, en el mejor sentido de la palabra, del juicio, porque retrataba a los personajes no solamente en su aspecto físico y en su lenguaje corporal, sino en el papel que desempeñaba en esa coreografía que llegó a parecer el juicio para los espectadores. Porque hablabas antes de la solemnidad del Tribunal Supremo. A mí me interesa la mirada de cómo se ve uno ahí dentro, porque está claro que, aparte de desempeñar tu rol profesional, estabas al tanto de cada detalle. No sé si llevabas un diario, no sé... ¿De dónde salen todos estos recuerdos? Estos recuerdos salen, la verdad es que salen, del talento de un amigo mío periodista, que hace ya tiempo, en otro juicio, vio que yo siempre tomaba notas durante los interrogatorios, durante la práctica de la prueba, y me dijo, oye, cuando tomes tus notas, no te olvides nunca de poner, es gordo, es bajo, va mal vestido, suda, el traje... Porque luego te será muy útil, lo vivirás mejor. Y desde entonces, desde que me lo dijo, yo lo practico y no dejo pasar a nadie por allí sin fijarme. O sea, que tenías tiempo para tomar ese tipo de apuntes, porque claro, las sesiones... Estamos hablando de cuatro meses. En sesiones que Marchena ponía un principio y un final, cuando ya la gente no aguantaba más. ¿Cómo era la cotidianidad de ese juicio? Uno iba como a, bueno, pues a fichar en el sentido laboral de la palabra. Había, evidentemente, jornadas estrellas, otras, unas altos, unos bajos... ¿Cómo se vivió todos esos cuatro meses, que al fin y al cabo ahora parecen poco, pero que se debieron hacer eternos? Bueno, la verdad es que se vivieron... A ver, el Tribunal Supremo, la sala de vistas, es un sitio horroroso, con mobiliario de época de Isabel II, que tiene un pupitre con un plano inclinado brutal en el que no se puede escribir nada y solamente faltan las plumas de ganso para mojar en los tinteros que allí están. Entonces, una de las primeras medidas que tomó Marchena, que en ese sentido debe ser considerado un benefactor de la humanidad y esto no debe ser olvidado jamás, es instalar una mesa de unos 40 centímetros, pero en posición horizontal, cubierta con un paño morado, de estilo Semana Santa, así un poco líbido, pero que permitía trabajar en la línea, en el plano apropiado. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás era muy llevadero. En los juicios hay muchos que se filman y yo creo que todos los profesionales están acostumbrados a las cámaras, en las salas de vistas y yo, francamente, las olvidaba por completo en cuanto empezaba la sesión. La prueba está en algunas muecas descompuestas, bastante ridículas, que hice que me hicieron pensar que necesitaba la máscara de Michael Myers para pasar de esa presión. ¿A qué huele allí dentro? Ahí huele a rancio, huele a polvo en suspensión, huele a los recuerdos eróticos de Isabel II, en fin, a cosas así. Javier, quería preguntar, primero al escritor, ¿hay mucho secreto de sumario en el libro? ¿Se ha callado usted muchas cosas? No hay ningún secreto de sumario, eso lo dije a mi editor. Digo, mira, y un libro mío tiene dos problemas, lo que ya ha visto todo el mundo y lo que es secreto profesional. Entonces, lo que queda, la verdad es que es bastante baladí, pero bueno, si a ti te interesa, pues tú sabrás. Y la segunda pregunta, la segunda pregunta al penalista, ¿no? Muchos que no estamos avesados en esta materia tenemos la sensación de que quizás lo que falte es un delito en el Código Penal. Rebelión ya sabemos que no es, sedición les parece a algunos excesivo, a otros poco. A lo mejor hay que inventar un delito para lo que pasó, porque lo que pasó fue algo, ¿no? Lo que pasó fue algo, había un delito, la convocatoria ilegal de referéndum, que lo pusieron y lo quitaron, visto y no visto, porque entonces tan solo se pensaba en los vascos como seres levantiscos, ¿no? Entonces, cuando se vio que podía haber otros, pues el delito ya no estaba. Pero hay un delito alemán que está muy bien, que se pone siempre como ejemplo, que es la desobediencia grave por parte de una administración pública. Es decir, no es la de un particular, no la de un sujeto requerido, sino la de un colectivo que dispone de algún tipo de poder. Y que en Alemania está castigada incluso con pena de prisión. Y se dice, bueno, esto hubieran sido tipos penales que se hubieran adaptado quizás mejor a lo que allí estaba ocurriendo, que no era más que efectivamente una administración levantisca, una administración desobediente, pero, vamos, hasta la fecha y hasta que alguien me demuestre lo contrario, seriamente comprometida con no rebasar nunca el umbral de la violencia. Javier, ¿qué tiene en común la abogacía con el boxeo? Bueno, que son deportes solitarios, donde la coordinación con otros no sirve de gran cosa, y que en los dos la gran frase de Mike Tyson cobra plena relevancia, aquella de que todo el mundo tiene una estrategia hasta que le pego la primera hostia. Y es tal cual, tanto en un ámbito como en otro. ¿Quién está más sonado ahora en el proceso? Bueno, en el proceso, en realidad, el que debe estar más sonado soy yo, porque yo creía en que iba a conseguir una sentencia absolutoria y lo único que conseguí es que dejaran fumar a Turull. Bueno, eso es un logro, pero tampoco era mi objetivo. Hablando del atildamiento y de la descripción del atondo de Torra, contrastaba espectacularmente con la postura y la impecabilidad de Romeva, por ejemplo, estando como estaba en la cárcel y teniendo que venir todos los días. ¿El hábito hace al monje? Bueno, a ver, hasta cierto punto sí. Yo cuando era joven, sobre todo, y me prodigaba en el mercado de las relaciones intersexuales, siempre creía que la belleza va asociada a la bondad. Es decir, que las mujeres más bellas eran precisamente las más bondadosas. Y la verdad es que no he tenido nunca motivos para desdecirme de aquella impresión. Sí, yo creo que la apariencia dice mucho del fondo de quien hay detrás. Hombre, Romeva es un señor que practica un culto al físico estricto, es profesor de natación en la prisión y la verdad es que se ponga lo que se ponga le queda como un guante. Lo digo más que nada por el respeto a las formas del que Tato se ha hablado, ¿no? Del decoro en sede parlamentaria, en sede judicial. ¿Ustedes los abogados recomiendan a sus patrocinados ir de una determinada forma a una vista? ¿Todavía importa tanto la forma como el fondo en sede judicial? Hay un episodio muy bonito en el libro. Cada vez importa menos. La madre de una proces... Bueno, sí. Cada vez importa menos, pero bueno, yo creo que te refieres a eso. Yo lo sintetizo, ¿no? Digo que una persona que me... Digo, es una persona de mundo porque no me pregunta cómo tiene que ir vestida a la vista. Pero yo siempre doy mi consejo para todos ellos. No es una boda ni una excursión en un punto medio. Javier, la última. Antes Isaías preguntaba al escritor y al penalista. Yo le pregunto al profeta. Todos tenemos algo en nuestra mente más o menos querido que nos permite atrevernos a pronosticar el futuro. Todo este lío, el judicial y el que se linda con el judicial, dentro de, pongamos, cinco años, ¿cómo crees que estará? ¿Cómo crees que estaremos? ¿Mejor o peor? Yo creo, yo quiero creer que tenemos que ir a mejor. O sea, como veo que no hay nadie comprando armas en la boibodina, eso me llena de los mejores augurios, ¿no? Entonces, aunque estamos entre soflamas envenenadas y el discurso público es repugnante y está lleno de insultos y descalificaciones, yo creo que al final alguien cogerá este problema catalán que es un problema negro, grande, viscoso, es como una criatura de la Ovecraft a la que es mejor no acercarse y lo subdividirá en problemas pequeños que sí que tienen solución, lo subdividirá en el problema de los presos, en el problema de aquello que es legal en el estatuto y ningún gobierno tuvo bien cumplir y a lo mejor resolviendo pequeñas cosas se acaba descongestionando ese engendro oscuro que pulula encima de nuestras cabezas. Javier Melero, el encargo, muchísimas gracias por este ratito, lo recomiendo, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.